Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La descarada hipocresía de Daniel Ortega y Rosario Murillo vuelve a relucir. Estos maestros de la manipulación no dudan en salir al rescate de su aliado, el régimen cubano, culpando a Estados Unidos de los apagones que sumen a más de 10 millones de cubanos en una penosa oscuridad. Ortega y Murillo, en su cinismo habitual, prefieren desviar la atención hacia el brutal bloqueo imperialista yanqui como responsable de las penurias de la isla, cuando la realidad es clara. Seis décadas de dictadura y gestión desastrosa han llevado a Cuba al colapso energético. Mientras el pueblo cubano sufre apagones de hasta 20 horas diarias, Ortega sigue repitiendo su gastada narrativa antiestadounidense, intentando distraer a la opinión pública y blindar a sus amigos dictadores. El descaro no tiene límites. Ortega defiende a sus camaradas, mientras ignora cómo ellos mismos han hundido a sus países en la miseria. Es otra jugada más del régimen Ortega Murillo para disfrazar el verdadero culpable de estas tragedias, el sistema dictatorial que ellos tanto idolatran. La dictadura Ortega Murillo sigue su despiadada cacería contra la libertad de expresión. Esta vez, el blanco es radiocorporación, un bastión de la resistencia que ha mantenido su voz durante más de 50 años. Ahora, esta icónica emisora se tambalea al borde del colapso económico, víctima de las ruines tácticas del régimen, que ha decidido asfixiarla al negarle la publicidad estatal. Con la intención de desmantelar este símbolo de la verdad, Ortega y Murillo han forzado a radiocorporación a reducir su personal, cerrar programas y hasta ahorrar en electricidad. Este ataque es un triste recordatorio de la larga historia de represión sandinista, que en los años 80 intentó acallar a la emisora con censura y persecución. Hoy, el régimen repite la misma estrategia, obligando al exilio a periodistas valientes y negándoles la entrada al país. La respuesta del régimen es clara. No toleran las voces críticas. Su objetivo es silenciar a cualquier disidencia a toda costa, consolidando así su control sobre un país que anhela la verdad. Pero el pueblo sabe que el primer lugar en su corazón es la corporación, amigo. La corporación. Radiocorporación, la que habla el lenguaje de su pueblo, estaría a punto de sufrir un colapso económico debido a una serie de dificultades administrativas que le ha llevado a implementar algunas medidas de austeridad, como el ahorro de energía eléctrica, reducción de personal y cierre de espacios principalmente críticos al régimen de turno, sumado a esto la falta de publicidad que el estado les ha negado. Con más de medio siglo de estar al aire, radiocorporación ha sido una de las principales voces críticas contra los dictadores de turno, especialmente con el régimen sandinista, que en distintos momentos ha querido callarlos. Cabe destacar que esta emisora ha sufrido los constantes ataques del sandinismo durante la década de los ochentas y en actualidad, además de la persecución de varios periodistas que se han visto obligados al exilio o les han negado la entrada a Nicaragua. La dictadura Ortega Murillo arrastra a Nicaragua hacia el abismo financiero. En un acto de desesperación por sostener su férreo control, el régimen ha firmado contratos leoninos con empresas chinas, elevando la deuda pública externa del país a una asombrosa cifra de más de 9 mil millones de dólares. Un precio monstruoso que pesará como una loza sobre las generaciones venideras. Estos acuerdos draconianos ya están obligando a Nicaragua a desembolsar hasta un 20% de los costos iniciales, dejándolo de rodillas ante los caprichos de sus nuevos acreedores. Con tasas de interés que rondan el 10%, Daniel Ortega y Rosario Murillo están hipotecando el futuro de los nicaragüenses, sacrificando la soberanía nacional en pos de proyectos oscuros como el aeropuerto de Punta Huete y las plantas solares, que solo benefician a sus cómplices en el extranjero. Mientras el pueblo lucha por sobrevivir, la pareja dictatorial sigue hundiendo al país en una espiral de deudas impagables, demostrando que su ambición desmedida está por encima del bienestar de una nación que clama por un cambio. Nueve préstamos con empresas chinas provocará otro año de incremento exponencial en materia de deuda pública externa, que superará la barrera de los 9 mil millones de dólares antes que termine diciembre de 2024. Eso está provocando que el régimen de Ortega se vea en la necesidad de elevar el techo anual de contratación de deuda para dar un barniz de legalidad a sus operaciones. El economista Juan Sebastián Chamorro valora que los términos de contratación de estos nuevos proyectos con China no solo son draconianos en lo financiero, sino también en lo relacionado con la soberanía del país. Chamorro además asegura que los nueve préstamos suscritos con empresas chinas por 951.6 millones de dólares representan una muy onerosa carga fiscal para Nicaragua en 2024, desde el mismo momento en que son firmados. Los cuestionamientos al endeudamiento con la nación asiática también son créditos pactados a tasas de interés más altas que las que se consiguen con organismos financieros internacionales, lo que eleva el precio del dinero. La dictadura Ortega Murillo desata su purga interna, y ni sus propios alcaldes se salvan del feroz control del dictador. La Procuraduría General de la República, PGR, se ha transformado en el brazo ejecutor de la tiranía, lanzando una ofensiva que afecta a seis alcaldías cruciales en Granada, Rivas y Río San Juan. La reciente destitución del alcalde de Nandaime, junto con la detención de la secretaria política de Granada, marca el inicio de una limpieza brutal que busca sembrar el miedo y la obediencia entre los funcionarios. El objetivo es claro, asegurar que todos los leales al régimen sigan ciegamente las órdenes de Ortega, sin importar la corrupción galopante que devora sus propias filas. Este es solo otro capítulo de la farsa del control absoluto que han instaurado, donde la lealtad se mide con amenazas y represalias. Mientras Nicaragua se desmorona ante el peso de la represión y la corrupción, el régimen demuestra que no tiene reparos en sacrificar a sus propios aliados para mantener su trono. Una traición interna que deja en evidencia la fragilidad de un sistema que se sostiene a base de miedo y manipulación. Al menos seis alcaldías de los departamentos de Granada, Rivas y Río San Juan están siendo auditadas por la Procuraduría General de la República, de acuerdo a información del Observatorio Urnas Abiertas. Hasta la fecha, la intervención de la Procuraduría ha provocado la destitución del alcalde de Nandaime, Roger Acevedo, la detención de la secretaria política de Granada, Indira Morales, y la suspensión temporal del alcalde de Cárdenas, Rodolfo Pérez. La dictadura ha purgado a 18 alcaldes y tres vicealcaldes andinistas a un ritmo de casi uno por mes, desde que fueron juramentados en enero de 2023. En una entrevista con el programa Esta Noche, la coordinadora de redes ciudadanas de urnas abiertas, Ivania Álvarez, y el exdiputado liberal Eliseo Núñez, coincidieron en que la barrida de alcaldes obedece a un tema de lealtades y no a investigaciones de corrupción. Nos vemos en el próximo reporte.